La Antorcha en la Oscuridad Bienvenidos a todos, una vez más, a esta sesión de temas bíblicos, a esta serie que hemos llamado Una Antorcha en la Oscuridad. Y esto podríamos definirlo como una antorcha en la oscuridad, ¿no os parece? Vamos a ver cuántas antorchas tenemos hoy aquí en esta sala. ¿Queréis ponerlas en alto para que las veamos todos bien? Que en la oscuridad de nuestro mundo, en la oscuridad espiritual, puede darnos luz para mostrarnos el camino. Así es. Bueno, pues una bienvenida afectuosa a todos, en especial a los que sois espectadores de Alfa Televisión. ¿Verdad, Juan Antonio? Bien, porque les tenemos un cariño especial a todos ustedes, ¿no? Un cariño especial por lo que es el Ministerio de Alfa Televisión, por lo que el esfuerzo y la oración, las oraciones que ha supuesto esta acción misionera de Alfa Televisión, y qué bonito es poder conocer personas nuevas, que dicen, sí, efectivamente, yo también creo lo que dice la Biblia, yo también lo entiendo así. Eso es el mejor pago que Alfa Televisión podría recibir. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por los que habéis venido esta noche para estar con nosotros. Una palabra importante para un cristiano es la palabra milagro. ¿Por qué? Porque sin milagro no funciona nada. ¿Es verdad o no? Sin milagro no funciona nada. No estudiamos la Biblia porque seamos teólogos, desde un punto de vista técnico, científico, lingüístico. Hay algo más. Hay un milagro que se produce. Y si ese milagro no se produce, ¿de qué sirve la Biblia? ¿De qué sirve tanto estudio? El milagro es como ese rayo, ¿no? Que descarga su energía desde la palabra de Dios a la persona. Desde Dios a la persona, al ser humano, para impactar y transformar su vida. Había un misionero, misionero que se llama Mike Pearson. Se llama Mike porque era americano, pero si fuera español se hubiera llamado Miguelito. Este Mike Pearson vivió una experiencia impresionante. Resulta que él estaba en un país de África trabajando para que progresara el Evangelio, en ese entorno de superstición, de terrores, etc. Y él trabajaba para predicar a Cristo en ese país africano que estaba en convulsión política, todavía está en convulsión política. Y Mike Pearson, tres veces a la semana, lunes, miércoles y jueves, con su camioneta Toyota, iba a la ciudad. Un día, a la salida de una tienda, le llamó la atención un hombre muy alto, que estaba vestido de militar. y por la carretera que él solía ir, no había mucho tráfico, porque estaba la guerrilla y estaba el ejército y había problemas y mataban a personas sin ninguna razón aparente. Simplemente les mataban en la carretera. A veces simplemente para conseguir la camioneta. Bien, pues Mike Pearson le llamó la atención este soldado tan alto que llevaba granadas colgadas en su ropa. Y entonces, este hombre se dirigió a él y le dijo, déjeme que le salude, hombre. Y Mike dijo, ¿por qué me quiere usted saludar exactamente? Y dice, déjeme que estreche la mano de la persona que nunca hemos podido matar. Y el hombre, pues dijo, ¿puedo explicarme eso? Y dice, sí, porque estábamos una partida ahí junto a la carretera. Y usted es el pastor predicador ese, que usted va por esa carretera a la ciudad todos los miércoles, lunes, miércoles y jueves, ¿verdad? Dice, sí. Y pasa por el medio del recorrido como a las 10 de la mañana. Y decía, sí, cada vez más preocupado. Y dice, pues quiere usted que sepa que cada vez que le hemos intentado disparar, nuestras K-52 no funcionan. Y lo curioso es que después que usted pasa, funcionan perfectamente. Y es decir, durante siete días seguidos, por siete veces, hemos intentado dispararle y las armas no funcionan. Al final ya lo tomábamos a broma. Decíamos, mira, por ahí viene de la camioneta Toyota. Disparábamos y cuando usted está perfectamente a tiro, el arma no funciona. Así que después de siete intentos, ya lo dejamos por imposible. Así que déjeme que estreche la mano de este hombre tan especial. Y ahí Mike estrechó la mano con una mezcla de sentimientos entre alegría y preocupación, ¿verdad? Porque pocas veces estrechamos la mano a alguien que por siete veces ha intentado atravesarnos el cuerpo a balazos, ¿verdad? Milagros. Una palabra importante. Hay milagros espectaculares, ¿verdad? Para hacer una película con ellos. Y hay milagros en la vida íntima que probablemente solo tú entiendes, que solo se pueden contar a personas de confianza. Hay milagros de todo tipo, pero hay milagros. Tiene que haber milagros. De hecho, permíteme que te diga que si en tu vida no hay milagros, tú tienes que revisar tu vida de arriba abajo. Tienes que revisar tu experiencia. Porque nosotros somos cristianos por milagro. Por una serie tremenda de milagros, ¿o no? Porque Dios nos creó. Primer milagro. Porque Dios viendo nuestro estado se convirtió en un ser humano. Otro milagro. Vino a este mundo. El Espíritu Santo tocó tu corazón. Impresionante, ¿verdad? Una cadena de milagros. Y nosotros debemos de reaccionar, de ser sensibles a esos milagros. Los milagros que deben producierte. Y cuando alguien me dice pero muéstrame un milagro que yo lo pueda ver con los ojos. ¿Sabéis lo que yo hago? Digo, mira, aquí lo tienes. Este es el milagro más grande de todos. Este libro, queridos amigos, es un milagro. Un auténtico milagro. ¿Por qué? Porque tenemos evidencias de que es un libro sobrenatural. Podríamos hablar de muchas y de más. Hablaremos durante la semana. Pero al menos he traído para vosotros hoy una. Y yo la titulo 70 veces 7. Es la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel, capítulo 9. Pero para empezar vamos a ir a otro texto bíblico. El texto que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21. Mateo, capítulo 18, versículo 21. Y dice así. Entonces, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Pedro pensó que si perdonaba hasta siete, pues ya era mucho perdonar y era un tremendo cristiano, ¿no? Y Jesús le contesta en el versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Setenta veces siete. Unos números bonitos, ¿verdad? Unos números un poco enigmáticos, pero que tienen un gran mensaje para nosotros. ¿Por qué Jesús le diría setenta veces siete? ¿Por qué no le diría setecientas veces siete? ¿Siete mil veces siete? ¿O siete veces siete? ¿O cuarenta veces siete? ¿O setenta veces nueve? ¿Verdad? ¿Por qué? La respuesta está en la profecía de Daniel capítulo nueve. Así es que vamos allá. Daniel capítulo nueve. Vamos a buscar en el libro de Daniel en el capítulo nueve. Porque aquí tenemos lo que yo llamo la profecía definitiva por la cantidad de elementos que reúnen ella. Una auténtica evidencia de lo sobrenatural. Dice Daniel capítulo nueve versículo veinticuatro. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Por qué dice esto Daniel? ¿Por qué dice esto el ángel mejor dicho? Daniel está preocupado. Babilonia ha enviado su ejército a Jerusalén. Ha destruido el país y la capital. Ha destruido el templo de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda de Jerusalén? ¿Qué es lo que queda de la nación de los judíos? Nada. Un territorio ocupado que no tiene murallas, fortalezas ni puertas, ¿verdad? y que es una provincia secundaria de otro imperio. El templo, el templo donde se suponía que tenía que ir el Mesías, ese templo está destruido, arrasado. Imaginemos cómo se sienta Daniel. Él es un creyente y él dice, bueno, ¿y ahora qué? Y él está preocupado. Quiere que Israel tenga una segunda oportunidad y de hecho Dios ha prometido que ese país Israel tendrá una segunda oportunidad, volverá a ver una nación, una capital, un templo funcionando. Y hablando de esa segunda oportunidad, un ángel aparece a Daniel y le dice, setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Por qué son los setenta? Setenta semanas. ¿Cuánto tiempo es setenta semanas? ¿Setenta semanas? ¿Eh? La respuesta a esta pregunta es la clave. ¿Cuánto tiempo es setenta semanas? Porque setenta veces siete son, como bien habéis dicho, cuatrocientos noventa. Cuatrocientos noventa días serían setenta semanas. Ahora bien, en la profecía bíblica, cuando se habla de tiempo, un día equivale a un año y cuando se dan estas predicciones de tiempo, siempre un día equivale a un año y entonces cuadra perfectamente con la profecía y con la historia. Así encontramos en Levítico veinticinco ocho, cuando se da en la ley de los años, el año de jubileo. Se habla de una semana de años, una semana, y esa palabra de la semana de años, ¿verdad? le traemos aquí ahora la profecía. El principio día por año aparece también en la Biblia en números catorce treinta y cuatro cuando se dice un año por cada día, un año por cada día y también en Ezequiel cuatro seis, día por año te lo he dado. Efectivamente, el ángel le prometió a Daniel que tendría Israel una segunda oportunidad. si hubiera sido setenta semanas de días, pues Israel habría tenido una oportunidad apenas de un año y medio, ¿qué os parece? Y en un año y medio podía prepararse la venida del Mesías, podrían hacer el Mesías, hacerse adulto, morir en la cruz, etcétera, 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 todo eso en menos de un año y medio. Por supuesto que no, solo tiene sentido si entendemos el cómputo judío de la profecía, un día equivale a un año, son semanas de años y entonces sí, entonces todo cuadra. Volvemos a Daniel 9,24. El ángel le dijo setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, ¿para qué? Dice el texto para expiar la iniquidad y ungir al santo de los santos. O sea, que setenta semanas de años, cuatrocientos noventa años van a ser, dice la profecía, la segunda oportunidad de Israel, la segunda oportunidad para los judíos como nación. ¿Se cumplirá así en la historia? Sobre tu pueblo y sobre tu ciudad. Su pueblo es Judá y su ciudad es Jerusalén. Para expiar la iniquidad y ungir al santo de los santos, dice la profecía. ¿Qué es expiar la iniquidad? Como sabéis, Cristo moriría clavado en la cruz como el sacrificio por los pecados. En el templo se hacía la expiación, se mataba un cordero para expiar los pecados, para perdonar los pecados, ¿de acuerdo? Pero ahora el cordero de Dios iba a venir para perdonar los pecados del mundo y sería Jesús quien clavado en la cruz iba a expiar los pecados de los hombres. O sea que en esos 490 años, en esas 70 semanas, en esa segunda oportunidad para Israel, se va a expiar la iniquidad, se va a hacer el sacrificio por los pecados y se va a ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? ¿Alcángel Gabriel? ¿El profeta Zacarías? ¿Quién es el santo de los santos? Claro, Jesús, no es otro. Él es el santo de los santos. ¿Y cómo se unge al santo de los santos? En el momento de su bautismo. Veremos estos detalles uno por uno un poquito más tarde. Esto decía la profecía que todo esto iba a pasar dentro de esas 70 semanas. Sigue diciendo Daniel 9, 25 desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Vamos a verlo en este dibujito. En esta imagen podemos ver estos eventos dibujados. Dice que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta Jesús, habría 7 semanas y 62 semanas. dos periodos diferentes. Siete semanas para la reconstrucción de Jerusalén. La reconstrucción de la ciudad, de los muros y del templo. Y luego empieza un periodo que yo llamo el periodo de silencio. ¿Por qué el periodo de silencio? Hermanos, porque Dios no levantó a ningún profeta. Hasta ya al final en el último momento a Juan el Bautista para anunciar que el Mesías ya estaba aquí y que ya era grandecito. Pero todos estos años, estas 62 semanas de años fueron de silencio profético. Son los años de los fariseos. Cuando el pueblo de Dios había caído en una dinámica realmente triste. Por lo tanto, estas dos épocas se cumplen hasta el Mesías. Siete semanas de reconstrucción y 62 semanas de silencio profético. Y así se cumplió la profecía. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá ¿cuánto? Siete semanas y 62 semanas. Aquí están las siete semanas y las 62 semanas. Y ahora os digo, siete semanas y 62 semanas ¿cuántas semanas son? 69. pero ¿por qué 69? No habíamos dicho 70. ¿Sí o no? El profeta había dicho 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas. pero aquí encontramos pero aquí encontramos solo 69 nos falta una semana porque Daniel 9 sigue diciendo en el versículo 26 y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Efectivamente después de estas 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y aquí viene la semana que nos falta versículo 27 en otra semana aquí está la semana que nos faltaba la semana número 70 y en otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta hermanos es la semana que nos faltaba después de ungir al Mesías viene la semana última la semana número 70 y en la mitad de la semana dice la profecía hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué hace cesar el sacrificio y la ofrenda? Claro exactamente en el templo estaban haciendo el sacrificio y la ofrenda sacrificios de animales como una promesa de que un día vendría el verdadero sacrificio la verdadera víctima inocente divina que sería sacrificada en pago por nuestros pecados. Ahora bien cuando Jesús murió en la cruz ya terminó toda la ley de los sacrificios se habían cumplido en él ya no había que sacrificar más corderos porque el profeta había dicho este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y así de forma increíble de forma precisa la profecía fue cumpliendo cada etapa del tiempo con total precisión a la mitad de la semana de siete años se hizo cesar el sacrificio y la ofrenda es decir que desde que Jesús empezó su ministerio y fue bautizado pasaron tres años y medio hasta que fue muerto en la cruz y después de eso pasaron tres años y medio hasta que terminarían las 70 semanas con este último evento el apedreamiento de Esteban y la gran persecución a los cristianos ahora resulta que los judíos los israelitas se habían convertido en los perseguidores de los cristianos literalmente en los verdugos del pueblo de Dios que eran ahora los cristianos en vez de aceptar al Mesías ahora eran los auténticos asesinos de los cristianos y ahí Dios ya les dejó como pueblo elegido dejaron de ser su pueblo elegido no sé si aquí o a través de la técnica nos está escuchando alguien que sea de raza judía quizá estas palabras te suenen un poco fuertes pero yo te digo que tú necesitas saber esto porque el alma de Israel reside aquí el alma de Israel reside que se encuentre con su Mesías y las profecías del pueblo de Israel nos llevan a este punto culminante de la historia y nos llevan con precisión matemática de años si tú eres israelita y quizás te molestan estas palabras tú debes saber que el profeta dijo a tu pueblo con toda claridad 70 semanas están determinadas para este pueblo de Israel son la segunda oportunidad para aceptar al Mesías ese Mesías no fue aceptado y en la mitad de la última semana fue sacrificado y aquí terminó el tiempo cuando Israel como nación se habían convertido en perseguidores de los israelitas una historia tremenda aquí hay otra forma de explicarlo de una forma más sencilla tal como dice la profecía hay siete períodos 70 semanas divididos en tres períodos siete semanas 62 semanas y la última semana fácil o difícil ¿qué os parece? yo tengo una serie que se titula la profecía es fácil y la titulé así porque estoy convencido de la que la profecía es fácil en realidad 70 semanas de años 490 años dividido en cuantos periodos en tres periodos ¿y cuánto dura el primer periodo? siete semanas de años ¿y el segundo? 62 ¿y el último? muy bien una semana de siete años y así la historia fue cumpliendo paso a paso la profecía para asombro de los creyentes de hoy para asombro de los estudiosos de hoy que tienen que reconocer que esto es sobrenatural ¿quién podía saber que estos acontecimientos se cumplirían en la historia con esta precisión? ¿quién podía saberlo? sólo una mente sobrenatural que se lo dijo al profeta Daniel que quedó escrito en las sinagogas en las copias de las escrituras y el tiempo fue avanzando inexorable cumpliendo cada uno de estos eventos aquí tenemos los cinco eventos claves cuando se da la orden para reconstruir la ciudad pasan siete semanas y tenemos ya Jerusalén reconstruido y ahora vienen las 62 semanas de silencio y encontramos al Mesías tal como dijo el profeta entre la orden y el Mesías habrá siete y 62 semanas y luego está la última semana de la que dice y por otra semana confirmará el pacto con muchos ¿por qué dice confirmará el pacto con muchos? porque muchos sí aceptaron al Mesías muchos que eran creyentes israelitas sí que aceptaron al Mesías y entraron en el nuevo pacto en su sangre y Dios confirmó su pacto con ellos a la mitad de la semana cesó el sacrificio y la ofrenda Jesús fue crucificado y el quinto evento es el apedreamiento de Esteban y la gran persecución todos los cristianos tuvieron que salir tuvieron que huir para salvar su vida por lo tanto estos son los cinco eventos importantes quiero comentar de que al principio la salida la salida de la orden fue también un milagro diferentes emperadores primero de Babilonia y luego de Medo Persia no habían permitido que Israel fuera reconstruido ¿por qué? los israelitas siempre lo pedían por favor déjanos reconstruir nuestra nación ¿qué decía el emperador? nada imposible ¿por qué? porque eran una nación rebelde cada país tiene unas características ¿verdad? a veces se reconoce a España fuera por el baile flamenco las sevillanas por las corridas de toros ¿verdad? pues a los israelitas se les reconocía por su rebeldía para los demás los israelitas eran unos fanáticos religiosos que siempre se estaban sublevando en torno a su templo y como eran tan rebeldes se rebelaban una y otra vez no les dejaban reconstruir sus ciudades y su fortaleza pero andando el tiempo llegó el momento en que esa profecía iba a comenzar llegó el año 457 antes de Cristo ¿qué pasó en ese año? hay un rey en el trono yo diría un poco especial porque ese rey en el trono tiene sangre judía en el trono de Medo Persia hay un un rey que se llama Artajerges y lo curioso de ese rey es que mira a los judíos de otra manera porque su madre se llama la reina Esther ¿y cuál es la nacionalidad de la reina Esther? ¿queréis decir? pues era judía claro que sí y había conocido un famoso primer ministro que se llamaba Mardoqueo ¿verdad? número uno en el primer ministro ¿y de qué país era Mardoqueo? ¿de qué raza? pues era judío y él se había criado con un primer ministro judío como consejero y se había criado con una mamá de raza judía como reina interesante ¿verdad? de manera que Dios había ido moviendo las cosas para que llegue a un emperador que éste sí va a dar permiso para que por fin los judíos reconstruyan su nación nadie les había dado permiso ni soñarlo pero éste emperador tiene algo de judío en su corazón de manera que llegando el año 457 antes de Cristo Artajerges da su edicto el famoso edicto de Artajerges y aquí lo tenemos en Esdras capítulo 7 versículos 12 en adelante vamos a buscarlo Esdras capítulo 7 versículos 12 en adelante dice así Artajerges rey de reyes a Esdras sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo paz versículo 13 por mí es dada orden aquí estamos en un momento histórico va a empezar a contar la profecía definitiva la profecía de las 70 semanas por mí es dada orden que todo aquel de mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén que vaya y lo más interesante que da un presupuesto y escribe carta a los tesoreros ahí está en el capítulo 7 de Esdras carta a los tesoreros del otro lado del río para que provean tantos talentos y tantas provisiones y tanto dinero para la reconstrucción de esa ciudad y de ese templo ha empezado a contar el reloj profético ha empezado la profecía de las 70 semanas de estos eventos ya estamos en el primero y empieza a contar el tiempo tic tac tic tac tic tac 7 semanas es decir ¿cuántos años? 7 por 7 49 años y efectivamente nadie piense que se puede reconstruir una ciudad en 7 semanas no pero si en 49 años en 7 semanas de años no de días sino de años y ahora sí ahora estos eventos tienen sentido no en días literales sino en años y efectivamente en 49 años se reconstruye Jerusalén las murallas y el templo y entonces avanzamos hacia tenemos ya el primer evento la orden y el segundo Jerusalén reconstruida vamos a ver ahora el evento número 3 que ya tiene que ver con el Mesías el profeta había dicho después de 7 y 62 semanas tendremos al Mesías dice Hechos capítulo 10 versículo 38 acerca de Jesús de Nazaret a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder o sea que Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿cuándo? tenemos la respuesta en Mateo capítulo 3 16 hablando del momento del bautismo de Jesús dice tan pronto como Jesús fue bautizado subió del agua en ese momento el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y fue ungido para la misión que tenía que cumplir ungido con el Espíritu Santo de forma visible en forma de paloma ¿verdad? este es el evento número 3 el Mesías es ungido y empieza su misión el tiempo profético nos ha llevado al año 27 después de Cristo Jesús empieza su ministerio empieza a predicar y a hacer milagros y ahora vamos al siguiente evento en la mitad de la semana tres años y medio después el Mesías va a morir en la cruz porque aquí tenemos la semana número 70 muy bien esta es la semana número 70 hasta aquí tenemos ¿cuántas? 69 muy bien veo que podéis leer aquí 69 entonces tenemos aquí la semana número 70 ¿y cuántos años tiene esta semana? 7 años por supuesto ¿no? y en la mitad de la semana han pasado los 3 años y medio del ministerio de Jesús y es cuando llegamos a Mateo 27 donde dice entonces Jesús habiendo otra vez exclamado a gran voz exhaló el espíritu en esto el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron cuando Jesús muere en la cruz y da ese grito final y muere en el templo en el santuario el velo del templo se rasgó de arriba a abajo y se partió en dos cuando las rocas se partían y había un gran terremoto en la ciudad ¿por qué se rompió el templo? el templo quedaba descalificado roto en dos ese templo había estado funcionando con el sacrificio de animales como un símbolo de que un día vendría el verdadero cordero la verdadera ofrenda el verdadero sacrificio y así habíamos llegado al año 31 después de Cristo y el verdadero cordero el verdadero sacrificio estaba colgando en la cruz y cuando él murió el templo quedó ya descalificado y Dios rompió el velo de arriba abajo tuvo que ser terrible para aquellos sacerdotes ver ese milagro ahí en persona bien pues este ha sido el evento número 4 Jesús muere en la cruz a la mitad de la última semana ¿y qué pasa a partir de ahora? la historia nos dice que el cristianismo sigue siendo predicado a los judíos ¿ha terminado ya el tiempo de los judíos? ¿han terminado ya esas 70 semanas? no aunque Jesús ha muerto ya en la cruz queda todavía un tiempo y os aseguro que muchos judíos lo van a aprovechar quedan 3 años y medio Jesús ya no predica Jesús muere y es llevado al cielo ¿quién predica ahora? los apóstoles los discípulos desde el día de Pentecostés salen con poder como fuego y predican y predican y predican al Jesucristo que han conocido y muchos judíos son bautizados como por miles como decía la profecía para confirmar el pacto con muchos y por otra semana confirmará el pacto con muchos muchos creyeron en él aquí pero muchos más aquí todavía tenían tiempo y muchos lo aprovecharon pero llegó un momento que aquí cerraron filas y se dedicaron a matar a los cristianos fijaros aquí lo que dice el texto en Hechos de los Apóstoles capítulo 7 versículo 58 en adelante y echándolo fuera de la ciudad se habla de Esteban lo apedrearon y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo cuando lo apedreaban Esteban oró diciendo Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas exclamó a gran voz Señor no les atribuyas este pecado y habiendo dicho esto durmió hermanos lo mataron a pedradas a pedrear a una persona no era con piedrecitas como una almendra así te tiro piedras ay que daño ay no era eso un apedreamiento el apedreamiento consistía en fracturar el cráneo con piedras consistía en romper la cabeza había que matarle a pedradas esto era la ejecución por apedreamiento y Esteban por predicar con claridad sufrió esa muerte pero no solo fue para Esteban Esteban nos muestra solamente cómo estaba el ambiente fijaros en el versículo siguiente Hechos capítulo 7 versículo 58 ese día perdón capítulo 8 versículo 1 ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos se dispersaron por Judea y Samaria excepto los apóstoles se habían bautizado miles y miles y miles pero ahora tenían que salir huir para salvar su vida tuvieron que marcharse porque ahí les iban a matar tuvieron que escapar y allá donde fueron llevaron el mensaje de Cristo llevaron su predicación y su mensaje allá donde fueron lo terrible es que los judíos se habían convertido en verdugos del pueblo de Dios y es en ese mismo año cuando pasan de ser de pueblo de Dios a perseguidores del pueblo de Dios a partir de este evento número 5 a partir del apedreamiento de Esteban y la gran persecución de los cristianos a partir de ese momento ya no serán los judíos el pueblo de Dios sino que lo serán las personas de todas las naciones que acepten a su salvador la gente de todos los países de todas las razas los de Australia los sudafricanos los blancos negros amarillos todos todos son pueblo de Dios todos son pueblo elegido de Dios pueblo especial si aceptan a su salvador de todo corazón este año 34 después de Cristo es cuando se terminan las 70 semanas que Dios había prometido como segunda oportunidad esos 490 años de segunda oportunidad para Israel hay quien piensa que la aprovecharon hay quien piensa que no aprovecharon esa segunda oportunidad no sé qué os parece a vosotros yo diría que unos la aprovecharon y otros no la aprovecharon y yo te digo no pasa lo mismo hoy la Biblia nos muestra una verdad radiante una verdad clara como el agua pero por qué no todos lo aceptan hoy en día gente de cualquier raza y de cualquier país puede ser pueblo de Dios pero unos lo aceptan y otros no pues entonces sucedió lo mismo y Dios que había tenido un cuidado especial por Israel y le había dado una misión profética especial durante siglos ahora ya no va a contar más con ellos y por qué llamo la profecía definitiva hermanos porque esta profecía tiene demasiados elementos dentro de ella por un lado vemos que la historia cumple la profecía con una total precisión y esto solo sucede cuando es de origen sobrenatural nadie podía saberlo y tal como estaba escrito en la Biblia así se cumplió estos eventos marcaron el tiempo las siete semanas 62 la última semana con la muerte de Cristo en la mitad en la mitad de la semana exactamente cuando debía suceder en el año exacto que debía suceder hace años yo no era creyente y no solo no era creyente sino que era burlón yo me reía porque como no había conocido cosas demasiado interesantes pues yo me reía hermanos no era suficiente para mí lo que yo había conocido desde niño crecí en una familia normal como cualquier familia en este país ¿verdad? y mi familia tenía sus costumbres religiosas tradicionales ¿verdad? que no me resultaron suficientes y yo necesitaba algo más algo más espiritual algo más verdadero ¿verdad? y cuando alguien me mostró en la Biblia me predicaron y me mostraron esta profecía fue una de las profecías que me abrieron los ojos un creyente debe estar orgulloso de esta profecía porque Dios para los incrédulos como yo tiene misericordia y nos ha dejado aquí y allá evidencias para que también mediante evidencias podamos creer mi esposa no era como yo mi esposa ella siempre había creído por intuición por sabiduría natural ella siempre había sido creyente aunque no tenía muchas razones para serlo pero entendía que eres así como funciona yo no yo no era creyente pero Dios tiene misericordia también de los que no son creyentes de los que necesitan pruebas evidencias razones para creer y nos da nos salpica la Biblia con unas cuantas razones para que las encontremos y aceptemos que es un libro sobrenatural para cualquiera que lo ponga a prueba encontrará que si uno quiere ver milagros aquí tiene uno y grande la Biblia el libro milagro y ya hemos visto como la historia fue cumpliendo con precisión cada uno de estos eventos y ahora llegamos a un punto en el cual la profecía de las 70 semanas se está acabando y Jesucristo ese rey del cielo ese alfa y omega ese todopoderoso ha dicho voy a salvar al ser humano pero claro para salvarlo tengo que morir en su lugar y para morir en su lugar tengo que convertirme en mortal pues voy a hacerlo y Dios que es todopoderoso si quiere convertirse en mortal se convierte y lo hace de manera que por esas cosas difíciles de comprender encontramos a Jesús el creador de los cielos y la tierra y lo encontramos caminando y Pedro le dice ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? puedes imaginarte a Jesús en su mente el que ha perdonado a Israel todos los pecados y todos los problemas que ha habido que envió a los babilonios que destruyeron el templo de Salomón que ha dado una segunda oportunidad a Israel de 70 veces 7 años y que está dispuesto a perdonarle 70 veces 7 años más está dispuesto a perdonar hasta que le claven en la cruz y Pedro le pregunta ¿cuántas veces perdonaré? ¿hasta 7? y él dice no te digo 7 sino 70 veces 7 y cuando Jesús le dice esto a Pedro para mí tiene un significado muy profundo porque es como si nos dijera a todos tú también tú también tienes que perdonar si tu hermano te pide perdón tú tienes que perdonarle 70 veces 7 como yo estoy perdonando a Israel 70 veces 7 490 años y todavía le considero el pueblo elegido mi hijo primogénito ¿verdad? esta lección nos tiene que hacer más parecidos a Jesús porque si Jesús puede decir padre perdónalos porque no saben lo que hacen nosotros estamos llamados a hacer lo mismo se cuenta que una señora fue a su pastor y le dijo estoy estoy muy enfadada porque alguien en la iglesia me ha tratado mal y se cuenta que el pastor le dijo le han escupido en la cara y dice hombre a eso no ha llegado le han azotado con hombre no por favor le han puesto una corona de espinas y ahí la mujer ya se quedó callada porque ya sabía por donde iba la cosa dice pues a Jesús le hicieron todo eso y no abrió su boca interesante ¿verdad? porque a veces somos demasiado delicados y hemos de aprender a perdonar 70 veces 7 lo que sucedió en la profecía a nivel universal a nivel de naciones a nivel de cronología profética debe ser también en nuestra vida que sepamos perdonar 70 veces 7 o las que haga falta yo durante un tiempo me pregunté ¿y por qué 70 veces 7 no hubiera sido mejor que Jesús dijera tienes que perdonar indefinidamente ¿qué os parece? ¿qué os parece? sería mejor que dijera tienes que perdonar indefinidamente yo os pregunto ¿es que Dios perdona indefinidamente? hay alguna teología por ahí algunos enseñando de que Dios en realidad perdonará a todos que Dios no destruirá a nadie que Dios perdonará a todos ¿verdad? porque Dios perdona indefinidamente el profeta podría haber dicho que para tu pueblo voy a dejar una oportunidad indefinidamente pero no fue así había un tiempo de gracia y la Biblia nos enseña que hay un tiempo de gracia lo hubo para Israel como pueblo elegido ¿verdad? y lo hay para el mundo también ahora todos somos pueblo elegido ¿pero el tiempo de gracia durará siempre? ¿qué os parece? pues no no perdonará a Dios indefinidamente en el sentido del tiempo sino que llegará un día en el que Jesús dirá el que sea justo que siga siendo justo y el que sea injusto que siga siendo injusto Apocalipsis 22 11 y Cristo vendrá a la tierra para dar a cada uno según sus obras ¿es así o no? pero a nosotros no nos toca ocuparnos de esto a nosotros nos toca la venida de Cristo a nuestro corazón para que ponga en orden todas las cosas y nos convierta en perdonadores en la Patagonia un misionero llegó esto me lo contó el mismo pastor Raúl Pose de primera mano contó de primera mano llegó allí y consiguió que el mensaje hundiera y aquellos que estaban acostumbrados a un culto tradicional que no tenía significado real en sus vidas vivieron una conversión y las reuniones se llenaron y la gente cambiaba su vida y limpiaban su vida y se volvían fervientes y empezaban a conocer la Biblia y estudiaban y sabían un auténtico revivamiento en aquella zona de ganaderos una zona de amplias praderas y resultó que casi todas las propiedades eran de dos dueños había dos poderosos en la comarca y esos dos poderosos hombres ricos estaban enfrentados no se hablaban no se podían ver curiosamente los dos estudiaron la Biblia los dos recibieron al misionero y los dos dijeron pues yo acepto el evangelio pero yo no puedo hacer las paces con este hombre había un gran problema ahí podían bautizarse pero no querían hacer las paces no querían poner fin a ese tremendo rencor así que el misionero tuvo que seguir trabajando con ellos trabajar con ellos se producirá el milagro y el milagro se produjo y para bonita que es esta historia se produjo en los dos y llegó un momento en que se celebró un bautismo en un río y toda la comarca estaba allí porque se iban a bautizar esas dos personas importantes las dos llegaron con sus coches grandes bajaron de sus coches llegaron al río y se fundieron en un abrazo el milagro se había producido tantos años de rencor Dios lo había destruido y el perdón les dio inicio a una vida nueva y entraron en el agua fueron bautizados y entraron empezaron en una vida nueva y nosotros que vamos caminando por la vida necesitamos revivir esa experiencia de vez en cuando ¿no os parece? quizá hay alguien con el que tienes algún problema quizá hay alguien al que necesitas verdaderamente perdonar y amar de todo corazón quizá tiene que producirse esa descarga ese milagro que rompa las cadenas del rencor que rompa las cadenas de los problemas de relación así que yo te pido una decisión hoy ahora que estamos en el tiempo de gracia ahora que estamos en el tiempo de gracia decide extinguir todo rencor como dice la escritura en lo que esté de nuestra parte estaremos en paz con todos los hombres ¿quieres tomar tú esta decisión de ser hermano hermano amante de todas las personas quieres tomar la decisión de extinguir por completo todo rencor y amargura? si esta es tu decisión yo te invito a que te pongas en pie a que lo demuestres poniéndote en pie para que Dios realice ese milagro y estemos en paz con todos los hombres ¿por qué le llamo la profecía definitiva? porque no solamente es una cuestión de un cronograma que se cumple no solamente son pruebas de la Biblia como un libro divino sino que además en el centro de esa profecía está Jesús el centro es que viene el Mesías Príncipe el Salvador y que a la mitad de la semana muere por nosotros y nos da su perdón muere para darnos su perdón y yo te digo que si tienes algún rencor que muera para que tú también des tu perdón porque sólo así podremos ser discípulos de él vamos a inclinar la cabeza para orar Padre nuestro Señor yo te doy gracias por todas estas decisiones y te pido Señor que las hagas firmes que nos des a cada uno la energía y el milagro Señor ese poder de tu parte que eras capaz de perdonar a los que te clavaban en la cruz danos ese mismo sentir que había en Jesús ahora te pido que nos des ese poder para tener victoria y perdonar y amar a todos los que nos ofendan para ser dignos hijos tuyos bendice esta iglesia y que el milagro se produzca que perdonemos esas 70 veces 7 que te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén